... ...alumnos de sexto de primaria llenaron las pistas de atletismo... ...del antiguo cauce del río Turia... ...la cita, las coleolimpiadas organizadas por séptimo año consecutivo... ...por la Fundación San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos. En torno a 2.100 niños participaron acompañados de sus profesores... ...en las diferentes pruebas de atletismo programadas durante la jornada... ...en la que lo importante no es competir sino trabajar en equipo... ...el esfuerzo y el compañerismo... ...y sentirse parte de unos centros que trabajan bajo la misma identidad. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de esta séptima edición... ...porque vemos que año a año va pasando y la gente viene con mucha alegría... ...porque además recuerda a los anteriores y sobre todo ha ido a más, ¿no? Es un encuentro que por lo que pretende es fomentar el encuentro de los chavales... ...el encuentro en torno al deporte que al final es el encuentro en torno a la convivencia... ...y lo bonito es que se sienten parte también de un proyecto único, ¿no? ...de un proyecto institucional como Colegios Diocesanos. Aquí se respira un espíritu pues que nos une, que nos da sentido y que nos da identidad... ...y la verdad es que los chavales muy contentos... ...y los profesores que podrían venir cansados otro año más vienen con ilusión... ...otro año más venimos aquí, la verdad es que está... ...y gracias también pues un poco pues al equipo de profesores... ...en forma la comisión deportiva que son los que se lo trabajan y que se lo planifican... ...para que salga todo muy bien. Salto, relevos, lanzamiento de balón medicinal o pista americana... ...no importa el puesto en el que queden ya que toda participación cuenta y suma. La idea es que no haya ningún ganador individual... ...pero tienes que esforzar para sumar puntos para tu colegio. Sí que hacemos un ranking para que tenga un poco de competitividad... ...para que el alumno se lo tome en serio... ...pero no va a haber ningún ganador individual... ...que es un poco la filosofía que tenemos desde la comisión deportiva... ...que todo alumno hoy se sienta importante... ...independientemente de su condición física... ...no porque sabemos que el que tiene buena condición... ...va a tener siempre sitio en un club... ...en cualquier deporte pues va a tener facilidad de practicarlo... ...pero el resto pues que hoy se sienta importante... ...con su dorsal, con su camiseta y que sume. Los alumnos prepararon la competición con ilusión... ...durante los días previos en sus respectivos centros. Está muy bien esto de las Olimpiadas, está muy guay... ...la temática está muy chula. El salto está muy chulo, la velocidad también me gusta... ...porque sales ahí y te muestras... ...y hay como un poco de... ...a ver quién gana... ...vamos a hacerlo lo mejor posible porque es participar... ...más que ganar. Y no queremos ganar solo por nosotros... ...también por todo el Colegio Santa María. La diócesis de Valencia cuenta con un total de 67 colegios diocesanos... ...dependientes del Arcebispao de Valencia... ...siendo así la diócesis con mayor número de centros de esta titularidad.